Gracias por continuar en 10 noticias esta tarde y por supuesto a través de nuestros espacios informativos promovemos todo lo que se refiere a cursos, a capacitaciones a favor de las juventudes en Chiapas. Por supuesto y esta tarde por tal motivo es un gusto que nos acompañe, que haya tomado la llamada vía telefónica el doctor Salvador Percastre Mendizábales, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Doctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes a ustedes Elizabeth, un gusto estar en 10 noticias y saludar a toda tu querida audiencia del estado de Chiapas. Pues muchísimas gracias a usted doctor, porque sin duda es importante conocer cuál es la oferta que tiene el ILSE en cuanto a las capacitaciones, a quienes va dirigido y por supuesto si la audiencia chiapaneca puede participar. Doctor, por favor. Por supuesto, muchísimas gracias Elizabeth. Antes que nada seguramente muchas personas en Chiapas tienen referencias, sobre todo maestras y maestros del ILSE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es un organismo internacional con sede en México, en la Ciudad de México, que está conformado por los distintos países de América Latina y el Caribe y trabaja para el desarrollo de la comunicación educativa en la región y también, por supuesto, para la formación y la capacitación de las y los docentes. En Chiapas sabemos que las y los docentes son muy entregados, siempre están buscando formas de mejorar su actividad docente y por eso el ILSE pone a disposición de las y los docentes de Chiapas toda la oferta formativa que va desde nuestros programas de posgrado, nuestros cursos, talleres, capacitaciones, certificación de competencias. Los cursos de inglés, entre otros. Así que la oferta del ILSE es amplia y con mucho gusto ayudamos a las maestras y los maestros del estado de Chiapas. Doctor, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa tiene un enfoque que es a propósito muy pertinente por el uso de nuevas tecnologías. ¿No es así? ¿Ustedes pueden capacitar a los docentes en el uso de estas nuevas tecnologías en las aulas? Efectivamente, Elizabeth. Nosotros normalmente realizamos cursos de acuerdo a las necesidades de los docentes. También tenemos ofertas formativas propias, por ejemplo, en el uso y apropiación de las tecnologías para las actividades docentes, fortalecer sus capacidades, fortalecer todo el trabajo que realizan a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también en aspectos como el trabajo en el aula en función del nuevo marco curricular. Tenemos, por ejemplo, el curso acerca del nuevo modelo educativo, donde ayudamos a las y los docentes a poder conocer mucho más en profundidad el nuevo mapa curricular, que es precisamente la nueva escuela mexicana. Y, pues, de esta manera también ayudamos a fortalecer el trabajo de las y los docentes en Elizabeth, pero si me lo permite, no solamente tenemos una oferta para maestras y maestros, también para el público en general están abiertos los posgrados, las maestrías, el doctorado en comunicación educativa, están también los cursos de inglés, están también las certificaciones, así que cualquier persona que esté interesada en la comunicación, la educación y las tecnologías puede acercarse al INSEE y con muchísimo gusto vamos a ser un aliado para su formación. Doctor, brevemente explíquenos en qué consiste también el trabajo que realiza el INSEE en cuanto a certificación de competencias. ¿Cómo no? Nosotros somos una entidad de certificación de competencias laborales que forma parte del Sistema Nacional de Competencias, que coordina el conocer a nivel nacional y que precisamente ayuda a certificar un saber hacer. Hay saberes, hay formas de hacer determinada tarea, determinado oficio, determinada actividad práctica que no necesariamente tienen unos estudios formales, pero que hay gente que es muy buena o tiene unas grandes habilidades en lo que desarrolla de manera cotidiana en su trabajo, en su oficio, en su taller. Entonces, nosotros lo que hacemos es certificar esas competencias que les permiten obtener un certificado con validez internacional del INSEE y con el reconocimiento de conocer y de la SEP. Y esto también les ayuda a mejorar sus condiciones de vida, porque tienen un documento que les avala que saben hacer determinada competencia, determinado oficio, determinada manera de hacer alguna actividad específica. Y en este sentido es muy importante porque nosotros también podemos ser un aliado importante para mejorar la calidad de vida. Esto alineado al modelo del aprendizaje a lo largo de toda la vida que plantea la UNESCO, que son saberes no formales, no escolarizados o derivados de la experiencia del trabajo. Muy bien, doctor. Ya para finalizar, ¿cómo podemos contactarnos a las personas interesadas en el INSEE? ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cómo no? En la página web del INSEE, www.ilse.edu.mx, la repito, www.ilse.edu.mx, ahí viene toda la oferta formativa. Y si me lo permite, Elizabeth, para tu audiencia de 10 noticias para Canal 10 del Estado de Chiapas y las 11 emisoras del sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a todos y todos quienes nos escuchen, también les invitamos a observar la programación de nuestra área de Radio y Televisión. En el INSEE también desarrollamos materiales educativos de carácter audiovisual. Tenemos dos canales de televisión, una estación de radio, transmitimos a través de redes sociales, a través de la banda satelital, a través de distintos sistemas públicos en México y en América Latina, a través del Canal 22. Los invitamos a ver la barra internacional del INSEE del Canal 22, de lunes a sábado, por las mañanas de 11 de la mañana a 14 horas. También es programación del INSEE que puede disfrutar toda la familia. Son contenidos de calidad, de valor, que ayudan a conocer un poco más conceptos de educación, ciencia, cultura, tecnología, pero también costumbres, tradiciones, conocimiento del mundo. Pues bien, muchísimas gracias por esta invitación. Doctor Salvador Percastre Mendizaba, el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ilse, gracias por habernos tomado la llamada. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y un saludo a todas las maestras y los maestros del querido Estado de Chiapas. Muchísimas gracias.